Gracias y un saludo para todos los que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo que durante las últimas 12 horas resultan interesantes sobre todo en el occidente de Cuba por la afectación como podemos ver acá de lo que fue una banda prefrontal, acá la tenemos actualmente al amanecer sobre la costa norte de la región central, sin embargo durante el transcurso de las últimas 12 horas afectó al occidente con la ocurrencia de numerosas actividades chubascos, lluvias, tormentas eléctricas, a su paso además generó abundante cantidad de caída de granizo, vientos fuertes y también otros eventos de severidad que con el avance de la jornada tendremos más información, en cuanto a las lluvias lo más interesante durante las últimas 12 horas sobre todo entre las 8 de la noche de ayer y la 1 de la madrugada fue de un registro de 145 milímetros en la estación meteorológica de Casablanca, seguido por 80 milímetros en Bauta en la provincia de Artemisa, para hoy lo más interesante como les comentaba tendremos todavía la persistencia del amanecer de esta banda de nublados sobre la costa norte central con actividad de chubascos y lluvias, sin embargo ya sobre el Golfo de México tenemos el frente frío que comienza a incrementar la actividad de nublados y tormentas y estará avanzando ya desde horas de la mañana de hoy sobre el occidente incrementando nuevamente la actividad de lluvias una vez que llegue al occidente de Cuba con actividad de chubascos y tormentas que pueden ser nuevamente fuertes y localmente intensos nuevamente en otros puntos del occidente de Cuba generando por supuesto inundaciones nuevamente zonas bajas del litoral y zonas con mal drenaje, con estas condiciones durante la jornada tendremos predominio de nublados en el occidente, el centro del país con numerosa actividad de chubascos y lluvias en la región oriental serán más aislados, en el centro por su parte durante la tarde se irán incrementando, serán ligeros durante el comienzo de la tarde y ya al final de la misma y horas de la noche se irán incrementando estas lluvias sobre todo en la región central ya que en la región occidental en el extremo más occidental irán mejorando las condiciones del tiempo aunque todavía se mantendrán algunas lluvias durante la noche por otro lado en oriente se mantendrán los nublados parciales aún con baja probabilidad de lluvia en cuanto a las temperaturas producto de la persistencia de estos nublados y las lluvias una jornada agradable entre 27, 30 grados hasta 31 en la región central por otro lado en oriente se mantiene el calor valores máximos entre los 32 y hasta 34 hacia el sur de esta región en la noche disminuyendo estas temperaturas más agradables estarán entre los 21 en el occidente y hasta 23 en el centro poco más elevados en la región oriental donde llegarán hasta los 25 grados en la provincia de Santiago de Cuba y zonas costeras en cuanto a los vientos serán del sur al suroeste en gran parte del país durante la mañana girando ya en horas de la tarde hacia el noroeste en el occidente producto del paso del frente frío ya con el giro del viento en cuanto a la velocidad un poco más débil en el oriente entre 10 y 25 kilómetros por hora más fuertes en el occidente y el centro donde estarán entre 15 y 30 kilómetros por hora con este régimen de viento habrá marejadas en la costa norte occidental y oleaje en el resto de los litorales en resumen para el resto del día de hoy tendremos la persistencia aún de chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y el centro todavía en oriente no tendremos cambio en las condiciones del tiempo les ruego que se mantengan informados sobre toda la información que se emita por parte del centro de pronóstico del tiempo y la actualización de esta situación meteorológica con el avance de la jornada de hoy espero tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe ¡Gracias!